Vika te ubica ¿Sabías que cuando eres adolescente necesitas dormir más? Según un estudio de Estados Unidos, entre los 14 y los 17 años deberíamos dormir incluso una hora más que los niños, o sea, hasta 10 horas. Además, tendríamos que tener más tiempo de sueño en las mañanas porque somos más activos de noche. Cuando no duermes bien, sufres de estrés, depresión, ganas de mandar al diablo a todo el mundo y no puedes concentrarte. Pero eso sí, si duermes demasiado te puede dar sobrepeso. Vika te ubica